Amo el vacío Tu boca, mi boca Amo la luz Que proyecta el abrazo De nuestros cuerpos Cuando se vuelven sombras Amo el sentir De la fiebre en los dedos Amo la piel Cuando transpira honda Amo el suspiro Que te quema el aliento Amo el amor Cuando a la mar te alocas Y te amo así Platónico y constante De esa erótica forma De los que aman así Y no importa si estás cerca O distante O distante Si estás al alcance Más íntimo De mi Yo te amo así Quebrándome lo interno Rompiéndome el orgullo Que jamás estrené Que jamás estrené A mi me gusta A mi me gusta que me quieran Como soy Como soy A mi me gusta que me quieran Como soy Como soy Tú eras como bailan los guajiros Ellos me dan y yo doy A mi me gusta que me quieran Como soy Me conocen bien Pero no me tratan Soy el que soy A mi me gusta A mi me gusta que me quieran Como soy Como soy A mi me gusta que me quieran Como soy Cuando yo vengo Y me voy Porque me voy A mi me gusta que me quieran Como soy Yo soy Juanjiro Vivo en el monte Y tengo un sitio En la Loma Mamá Que